¡Ahí ya! ¡Ya, olio verga ya! ¡Sale ya! Espérate wey que no me... Si lo pongo así... Lo están limitando por acá ¡Ah! ¿Cuántos llevas, no? ¡Ya, olio verga ya! ¡Vas va acá! ¡Mmm! 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 ¿No lo vas a? ¡Mmm! ¿Por qué son las que estás descubriendo? ¡Eh! Agarrarse como bien para acá, ¿no? ¡La selva! ¡Vuelve! ¡Vuelve Matute! ¡Vuelve! ¡Sale! 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 ¡Vuelve! ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Pas Matute! ¡Que ven estas, yo pe! ¡Carnal! ¡No me vayas, carnal! ¡Sale! 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 ¡Físcame! ¡Sale! ¡Sale! ¡Vuelve! ¡Sale! ¡Vuelve! ¡Sale! ¡Vuelve! 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 ¡Viol! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Mi onda! ¡Vuelve! ¡Nos venimos! una roja sale vaca son brujas para hacer la maldad no voy a ganar pero voy a perder como eres de pendejo que estas haciendo donde esta puta madre por que jale para allá vas aca vas we hay testigos en video por si alguien esta haciendo trampa jajaja que hiciste que no hiciste? Chicago Nueva Orleans 7 San Francisco, Atlanta 24 35 24 35